Y la inflación de los precios al productor en China se redujo por primera vez en siete meses durante el mes de marzo, al tiempo que los precios del mineral de hierro y del carbón se desplomaron, lo que fue resultado de la presión generada por los temores de que la demanda nacional no es lo suficientemente fuerte como para absorber el creciente suministro de acero. Datos oficiales mostraron el miércoles que el índice de precios al productor, conocido también como PPI, aumentó 7,6% en comparación con el año anterior, en línea con las expectativas de los economistas y en comparación con la ganancia del 7,8% de los meses anteriores. Entretanto, el índice de precios al consumidor de China aumentó 0,9% respecto del año anterior, con un aumento del 0,8% respecto al mes de febrero, pero ligeramente por debajo de los pronósticos de analistas. Otro aumento en los precios de artículos no alimentarios ha compensado una caída año con año en los precios de los alimentos. Expertos señalan que con la demanda estable habrá poco estrés relacionado con la inflación durante el resto de este año. CGTN, en español.